Bueno, vamos a ver del ejercicio 4 al 8. Piden la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? La cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos de un conjunto. Ejemplo, sea A la cardinalidad igual a 5 A es igual al conjunto por ejemplo A, E, I, O, U. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. Si la cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto la cardinalidad que se expresa con dos barras A es igual a 5. Si les piden la cardinalidad de un elemento donde el sea igual a 3 sea X un conjunto la cardinalidad de X igual a 3 X va a ser igual a 3 elementos de ejemplo por ejemplo sería X, Y y Z ¿Sí? No hay problema que me hables X, Y y Z ¿Sí? Entonces ¿Hay alguna duda ahí? No Si les piden por ejemplo la cardinalidad de un conjunto C donde C es igual a 0 la cardinalidad C es expresado por el conjunto vacío ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío? 0 La cardinalidad es la cantidad de elementos y así se hacen los demás ejercicios ¿Alguna duda? Listo Fácil Bueno Bueno Ahora vamos con los ejercicios de la 9 al 11 De la 9 al 11 dice U es igual a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A es igual a 1 4 9 B es igual a X tal que X pertenece al universo y X es cuadrado C es igual a 1 2 3 5 7 9 D es igual a 2 3 5 7 Determine lo que se pide Vamos a hacer el 9 ¿Cuáles conjuntos son subconjuntos de los otros? ¿Qué es un subconjunto primero? ¿Alguna idea de qué es un subconjunto? No Vamos a definir aquí el subconjunto y después vamos a operar aquí Un subconjunto está dado matemáticamente como A subconjunto de B A es un conjunto y B es un conjunto y este símbolo DIS significa subconjunto A es un subconjunto de B ¿Cómo A es un subconjunto de B? Esto tiene una definición A es un subconjunto de B sí y solo sí para todo para todo elemento X que pertenece a X pertenece a B ¿Se entiende? En forma gráfica Digamos que B es este conjunto y A es este conjunto ¿Sí? Todos los elementos que pertenecen a A también pertenecen a B ¿Sí? Ese es un subconjunto ¿Sí? Bueno Pero nos pide el inciso 9 ¿Alguna duda con eso? Nos pide el inciso 9 ¿Cuáles son los conjuntos? ¿Cuáles conjuntos son subconjuntos de otros? ¿1, 4, 9 es un subconjunto de C? ¿Por qué no? Porque no hay bueno, solo uno Porque no todos todos los elementos dicen que pertenecen a A tienen que pertenecer a E Entonces no porque no todos están en C Porque no todos están en C ¿A es un subconjunto de C? No ¿A es un subconjunto de D? No ¿A es un subconjunto de B? No ¿A es un subconjunto de U? Sí Sí, va Entonces A es un subconjunto de U ¿Sí? ¿B es un subconjunto de A? ¿B es un subconjunto de C? ¿B es un subconjunto de D? No ¿B es un subconjunto de U? No ¿Por qué no? Primero vamos a ver qué significa esto. B es igual a X tal que X pertenece a U y X es un cuadrado. ¿Cuáles son los números cuadrados? Uno es un número cuadrado, porque uno al cuadrado es igual a uno. Cuatro es un número cuadrado, ¿por qué? Dos al cuadrado, o el cuatro. Nueve es un cuadrado, porque tres al cuadrado es nueve. Cuatro al cuadrado, ¿cuánto es? Dieciséis, ese ya no existe. Pero entonces, B se podría expresar, vamos a ponerlo acá. B, esto es solo de definición. B se puede expresar con 1, 4 y 9, ¿sí o no? Pero no nos lo dieron de manera enumerativa, nos lo dieron de manera descriptiva. X tal que X pertenece a U y X es un cuadrado. B es subconjunto de U, ¿por qué? Porque todos los elementos que pertenecen al subconjunto, pertenecen al conjunto mayor. ¿Sí? Los que están adentro pertenecen al grande. B es subconjunto de U, ¿sí? ¿Alguna duda? Va. C es subconjunto de A. C es subconjunto de B. No. C es subconjunto de B. No. C es subconjunto de U. Sí. Va. C es subconjunto de U. Y es obviamente que D es subconjunto de U. ¿Alguna duda? No. No. A y B es subconjunto de A. A que es igual. 1, 4, 9. Y B que es igual. 1, 4, 9. ¿Cuál es la definición de subconjunto? Bueno, para todo elemento que pertenece al conjunto A, los elementos pertenecen al conjunto B. 1, 4, 9 están en A. Y 1, 4, 9 están en B. Cumple la regla de subconjunto. Entonces B es subconjunto de A. Y A es subconjunto de B. ¿Por qué? Porque los elementos de este conjunto están en este conjunto. ¿Se entiende? Estas últimas dos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Chilero. Fácil. Va. Ah, yo creo que no tenía que borrar porque aquí dice los pares de conjuntos que son disjuntos. Eh, ta, 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 ta. ¿Los conjuntos disjuntos? Primero vamos a ver que son disjuntos. Yo creo que... Eh... Bueno, vamos otra vez. U es igual a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A es igual a 1, 4, 9. D es igual a X tal que X pertenece a U. Y X es cuadrado. C es igual a 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Y D es igual a 2, 3, 5, 7. Va. El inciso 10, ¿cuáles son los subconjuntos propios? Ahorita no recuerdo bien, pero lo vamos a recapitular. Pero vamos con el 11, así no perdemos tiempo. ¿Sí? El 11 dice los conjuntos que son disjuntos. Va. ¿Qué es un conjunto disjunto? Los conjuntos disjuntos... Son... Los conjuntos... No sé cuál es la expresión matemática, fíjate. Pero son los conjuntos... Conjuntos... Donde... El elemento X sea... Sea... A... B... Conjuntos. ¿Sí? Y los... Donde... X pertenece a A... Y... X no pertenece a B. Y... Y pertenece a B. Y... Y no pertenece a A. Para todos los elementos... Todos los elementos de A no pertenecen en B. Y todos los elementos de B... No pertenecen a A. Quiere decir que A... Intersección B... Es igual a... Vacío. ¿Se entiende? En forma gráfica. Este es el universo. El universo es el que contiene a todos los conjuntos. Este es A... Y este es B. ¿Cuántos elementos en común tienen? Ninguno. Porque... Sea A y B conjuntos... Donde... Donde... Todos los elementos... Que pertenecen a... No pertenecen a B. Y... Todos los elementos... Y... Que pertenecen a B... No pertenecen a A. Quiere decir que la intersección... De los dos conjuntos... Es igual... Al vacío. Que no tienen elementos en común. ¿Qué es la intersección? Ya habías visto la intersección. Sí. La intersección... Como recordatorio... Sean dos conjuntos... La intersección... Son los elementos en común. Si son disjuntos... No hay elementos en común. ¿Se entiende? Va. Entonces ahora dice... De estos... ¿Cuáles son... Los... Conjuntos disjuntos? Los conjuntos disjuntos... Necesitamos hacer la intersección de los conjuntos. Vamos a hacer la intersección de U intersección A. U intersección A, ¿cómo se quedaría el conjunto? Disjuntos... Uno... Uno... Cuatro... Nueve... ¿U y A son disjuntos? No. ¿Por qué? Porque hay elementos de A que pertenecen a U. Y hay elementos de U que pertenecen a A. Y la definición decía que U intersección A, o el conjunto 1 con el conjunto 2, tiene que ser igual a... Vacío. ¿Qué elementos? No es disjunto. Va. A... Intersección D. ¿Cómo quedaría? A y D son disjuntos. Porque cumple la... El... Requisito. Requisito. Es... Ajá. La... La definición. Aquí le vamos a poner A y B, para que no se confunda con esto. ¿Sí? A y B tiene que ser igual a vacío. Como A y B no es vacío, no son disjuntos. Como A intersección D es vacío, estos sí son disjuntos. ¿Se entiende ahora qué es un conjunto disjunto? Es cuando dos conjuntos no comparten elementos. ¿Sí? ¿Claro? Va. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer A y B. Intersección B. ¿Se acuerdan de esto? X tal que X pertenece al universo y X es cuadrado. B era igual a 1, 4 y 9. ¿Sí? Porque 9 es un cuadrado, 4 es un cuadrado y 1 es un cuadrado. ¿Qué quiere decir que es cuadrado? ¿Qué quiere decir que es cuadrado? Que le podemos sacar raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Va. A intersección B, A intersección B. A y B son disjuntos. No, no son disjuntos. ¿Por qué? Porque hay elementos de A que pertenecen a B. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y así se hacen los demás. Claro, fácil. Sigamos. Vamos. Dice ahora, completa en cada caso el espacio en blanco con el símbolo. Este significa pertenece. Este significa no pertenece. Este significa subconjunto. Y este significa no es subconjunto. ¿Alguna duda con esa simbología? No. Va. Entonces dice 2 barra X tal que X. Esta barra o dos puntos significa tal que. ¿Sí? Tal que X es un número primo. Va. ¿Cuáles son los números primos? Los números primos son todos aquellos números que son divisibles por sí mismos y por uno. Por ejemplo. Números primos. Ejemplo. Uno es un número primo. Porque se divide el uno y uno. Dos es un número primo. ¿Por qué números es divisible? Por dos. Dos dividido dos. Una. Y dos dividido una. Dos. Tres es número primo. Tres es divisible por tres y tres es divisible por uno. Tres es divisible por dos. Entonces cumple el requisito. Cuatro es número primo. No es número primo. Porque cuatro es divisible dentro de cuatro. Cuatro es divisible dentro de dos y cuatro es divisible dentro de uno. ¿Cuál es la definición de un número primo? Que es divisible únicamente por únicamente. Aquí se me olvidó. Ínicamente. Por sí mismo y por uno. Cuatro. Aquí no. Porque es divisible dentro de dos. Cinco es un número primo. Sí. Porque solo es dividido dentro de cinco y dentro de uno. Seis es un número primo. Sí. Seis no. ¿Por qué? Porque lo divide dos, tres, seis y uno. Siete es un número primo. Sí. Porque solo siete y uno. Ocho es un número primo. No, porque es ocho, cuatro, dos y seis. Si ya entendimos la definición del número primo, el ejemplo dice dos. ¿Pertenece o no pertenece a X? Donde X es un número primo. ¿Cuál es X? Dos es un número primo. Dos pertenece al conjunto. ¿Pertenece o no pertenece? Sí. Pertenece. Vale. Eso es lo que hay que hacer en esa serie. Le ponen a uno. Vamos a hacer uno acá, por ejemplo. Sean los elementos, el conjunto. Vamos a ver. Vamos a hacer el diecisiete. Sea el conjunto dos coma tres. Y el conjunto con los elementos uno, el conjunto dos, y el conjunto dos y tres. ¿Vale? Entonces, esto es un conjunto. Estos son un conjunto de elementos, es un conjunto de conjuntos. Donde los elementos del conjunto, es el número uno, el conjunto con el número dos, el conjunto con el número dos y tres. Quiere decir que si nosotros expresáramos esto, todo este es el conjunto, este es un subconjunto, este es otro subconjunto, y este es un elemento del conjunto. ¿Sí? Bueno. El conjunto dos y tres pertenece a este conjunto. Más que pertenece, la pertenencia y las no pertenencias se reservan a elementos. Esto no es un elemento. Es un conjunto. ¿Aquí por qué usamos pertenece? Porque se están refiriendo a un elemento. Aquí como estamos hablando de conjuntos, el conjunto es un subconjunto del conjunto grande. Porque estamos hablando de conjuntos. ¿Sí? También podría ser esto, porque esto lo podríamos tomar como un elemento. Y dos coma tres, el conjunto este, pertenece a este conjunto. Pero para fines prácticos, ¿quién se puede usar aquí el subconjunto? En este caso no se puede usar. Porque estamos hablando exclusivamente de un elemento. ¿Se entiende? ¿Se entiende que estos dos son conjuntos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen llavecitas. Si no tuvieran llavecitas, fueran elementos. Y así se hacen todos los demás. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, uno coma dos, el veintidós. Uno coma dos coma tres. ¿Qué expresión va en medio? ¿Pertenece o no pertenece a subconjunto o no es subconjunto? No es subconjunto. Como aquí estamos hablando que el conjunto del uno, dos, es un subconjunto del uno, dos, tres. ¿Podríamos hablar que pertenece? En este caso no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo el conjunto. Y todo el conjunto no pertenece directamente. Uno pertenece al conjunto. Dos pertenece al conjunto. Pero no es un subconjunto. En este caso, dos y tres sí pertenecen porque son elementos. Fíjate que aquí, y entonces, este no es subconjunto. ¿Por qué no es subconjunto? Porque este es elemento de este. ¿Sí? Y ahí es donde lo pueden a uno clavar en el examen. ¿Sí? Pero este sí es subconjunto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Porque aquí tal vez ya se confundieron. ¿Por qué? Porque este es un elemento. Pero como es un elemento, pertenece. En este caso, como esto es un conjunto, es subconjunto de este. Porque este es, el conjunto es de uno, dos y tres. Pero aquí no estamos hablando, este no es un elemento. O sea, no lo podemos meter acá. Porque en dado caso, tendría que ser algo así. Uno, uno coma dos, dos, tres. En este caso, esto lo podríamos considerar un elemento. ¿Sí? Porque esto sí está como elemento. En el caso de este, aquí está como elemento. ¿Sí? Y como está como elemento, pertenece. Pertenece y podría ser un subconjunto, sí y solo sí. Tuviéramos también aquí adentro. ¿Por qué? Porque entonces, estos como elementos, ya pertenecen al conjunto más grande. Entonces ahí, pertenece y es subconjunto. ¿Se entiende? Ahora la diferencia. Va. Y así se hacen los demás. ¿Alguna duda? Chilero. Pase. ¿Más o ya se aburrieron? Ya nos aburrimos, pero hay que aprender, diga. Bueno, vamos a ver. Dice. En los problemas del 24 al 25. Dice. Suponga A, B, C. Y dé el valor de verdad de cada una de las proposiciones siguientes. Este está fácil, fíjate. Porque como ya sabemos quién es subconjunto o no es subconjunto. Solo le piden a uno si son... Si es verdadero o falso. Pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer tres ejemplos de esto. Entonces dice. Sea. Igual a. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Ocho. B es igual a. Uno. Coma dos. Coma. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. C es igual a. X. Tal que X. Es un entero positivo. Digo. Par. Menor que diez. Y D es igual a. Uno. Dos. Tres. Cinco. Siete. Nueve. Y diez. Dice. B el valor de verdad. Inciso veinticuatro. A es subconjunto de B. Verdadero o falso. Sí. Es subconjunto. ¿Por qué? ¿Cuál era la definición de subconjunto? Para que un conjunto. Sea subconjunto de otro. Los elementos de. El subconjunto. Tienen que pertenecer al otro conjunto. ¿Qué es la definición de subconjunto? Los elementos de A pertenecen a B. Dos pertenece a B. Cuatro pertenece a B. Seis pertenece a B. Ocho pertenece a B. Como todos los elementos de este conjunto. Si pertenecen al otro conjunto. Es verdad. Que A es un subconjunto de B. Sí. Verdadero. Ya. Vamos a hacer el treinta. El treinta está bien fácil. A es igual a B. Para que sea una igualdad. Todos los elementos de A. Tienen que ser igual a todos los elementos de B. Es falso. Falso. Sí. Vamos a hacer otra. Porque todo se hace igual.